bueno bueno qué tal amigos cómo estamos amigos coleccionistas aquí venimos nuevamente aquí les traemos lo más nuevo de mis cacerías venimos con un nuevo vídeo la verdad quiero mostrarles todo lo que he podido encontrar en esta semana cosa que encontré y cosas que me pasó mi camarada de combate en las cacerías así que bueno vamos a empezar con esta pieza mire la verdad les digo ahorita está un poco difícil encontrar piezas créanme pero miren venimos con la primera de este vídeo como pueden ver aquí tenemos esta cheio laser miren custom 75 la verdad el arte de la tarjeta está magnífico miren el tiburón así que bueno empezamos con esta voy a hacer un poquito más breve para que el vídeo no se haga más largo y bueno después de esa venimos con esto miren les voy a mostrar esta serie que todo el mundo la anda buscando la verdad yo la he encontrado muchas veces aquí está miren mucha gente la anda buscando esta serie son estas piezas citas son de mi amigo javier y saludos a mi amigo por si mira el vídeo estas piezas citas le faltan a él así de que ahí se las vamos a tener que llevar este es el toyota supra miren el nissan silvia de esto ya había hecho un vídeo anteriormente yo aquí en mi canal y el mixovich eclipse de la película de rápido y furioso la verdad estos también buscados mucha gente los está busque busque yo la verdad tenía la oportunidad de encontrarlos poco rápido así que estamos en que venimos con estas otras series mire de los básicos caros que le llaman miren esto aquí tenemos el bugatti 94 y tenemos este porsche miren 911 esta serie se la voy a mostrar aquí a continuación miren como pueden ver ahí estaba toda la serie pero últimamente ya no estoy agarrando todos los carros ya es nomás el que me gusta y venimos con este miren que también es muy buscado mucha gente lo busca este porque está bien curioso el toyota supra 94 de la misma película de rápido y furioso tuneado este está siendo bien buscado yo la verdad como les repito yo muchas veces se me presta la oportunidad de encontrar porque mi trabajo me da tiempo para ir de cacería temprano venimos con otra cacería acá que esta fue la que me pasó mi amigo eduardo un camarada coleccionista que es compañero de combate en la cacería así que venimos empezamos con esta miren esta dax un 620 la verdad muy buscado miren como pueden ver ahí la lucecita al frente en su parabrisas muy buscado la verdad yo no la podía encontrar mi amigo me la pasó venimos con esta otra miren he visto que varios camaradas están haciendo videos de esta pieza yo la verdad no la he podido encontrar espero pronto encontrarla porque la verdad estoy siguiendo mucho esta línea quiero coleccionar mucho esta línea así es de que necesito encontrar más pero como ustedes saben es un poco difícil ahora andar de cacería y venimos con la mejor de la serie miren la custom 62 chevy picatman como pueden ver ahí miren su tabla de surf esta es muy buscada la verdad yo pienso que después de la chevy silberado la 83 creo que estas son las más buscadas miren así que aquí tenemos esas tres gracias a mi amigo así que bueno pasamos a otro porque les digo no quiero hacer muy largo el video nomás solo mostrarles lo que fue mi cacería cosas que yo he encontrado y cosas que mi amigo me pasó como ustedes saben que esta cosa del coleccionismo tenemos que estarnos apoyando pasándonos piezas y todo y miren este otro chase que vine a encontrar de m2 yo casi no sé llevarme estos pero este me pareció un poco curioso porque es un chase ya no viene marcado como antes pero miren aquí pues como pueden ver los interiores color dorado color oro entonces este tipo de piezas yo los agarro yo pienso que ustedes también los agarran para algún cambio hay mucha gente que le gusta eso ese tipo de casting yo lo traigo nomás de cambio como pueden ver acá atrás aquí miren tenemos varios carros que son chase pero lo único que son en escalas más grandes pero como les digo siendo chase cualquier carro se agarra y bueno ya que estamos hablando de chase miren camaradas aquí venimos con esta otra miren este tipo de casting a mi como me sigue este tipo de casting como pueden ver este chase miren chulada del carrito rojo llanta blanca este carro la verdad es muy buscado por muchos coleccionistas este tipo de chevys muy buscada yo les digo tengo la oportunidad muchas veces de encontrarla en chase y de encontrarla regular tengo la regular pero la verdad no sé ni dónde la tengo pero como pueden ver el más buscado de esta serie es este miren este es el ultra red yo tengo como uno o dos ultra red creo pero les digo es muy buscado pero ya con esta yo me doy por bien servido esta cacería yo me lo encontré colgadito en la Walmart gente ahí estaba así que yo dije bueno te vas conmigo así que se vino aquí conmigo así que nomás se los quería mostrar que esta semana me fue bien la verdad empezando el fin de semana de esta semana les digo me fue y miren miren lo que vine a encontrar encontré esta serie pero como todos ustedes ya saben yo no sé ya traerme toda la serie ya nomás es muy contado el carro que yo me traigo así que aquí están lo único que les voy a mostrar cuáles son los los que vienen en esta serie miren y bueno para cerrar con broche de oro mi vídeo les voy a mostrar esta pieza miren miren esta pieza miren miren esta belleza miren chulada este es el chase número 11 ya este es el 05 este es el número 11 este es el último chase que ha salido los que siguen mi canal pueden saber de que yo los tengo todos los chase ya con este son 11 chase que yo tengo así es de que aquí está miren este lo encontré colgadito en la Walmart cosa increíble encontrar cosas en la Walmart de aquí de mi barrio de mi sector porque la cazaría ahí está insoportable van de día y de noche si creen que yo soy acaparador de todo cazador no hay gente peor que casi allí vive pero bueno lo que es de uno es de uno así que tenemos este chase miren así que ya colgadito ya está más son 11 ya en total yo los tengo todos gracias a Dios así que ya gente con este con esta pieza súper pieza les digo me doy por bien servido esta semana me fue súper bien súper bien créanme que encontré cosas que ahorita hoy en día está un poco difícil encontrar así que ya con esto vamos a ir despidiendo nomás quería hacerles un vídeo corto de lo que fue mi cazaría esta semana todo lo que yo pude encontrar y bueno antes de irme les quería mostrar este lego miren ya para cerrar bueno estamos hablando del carrito pero en este lego me llamó mucho la atención si usted es coleccionista de backman o algo por el estilo se lo recomiendo porque miren el trajecito que trae miren chulada chulada así que si tienen la oportunidad este está en la walmart si tienen la oportunidad de encontrarlo llévense vale como 5 50 de dólar así es de que yo se lo recomiendo así que bueno gente ya para despedirme saludos a todos gracias por mirar mi vídeo a las personas que van de casualidad les aparece el vídeo suscríbanse dejen su like en todos mis vídeos están invitados a que permanezcan aquí conmigo y a los que ya están suscritos pues gracias pueden dejar su comentario así que bueno gente saludos a todos y nos miramos en la próxima cacería bye